Hola que tal, soy Mondry para Tendencias Los Chibetes, su locutor favorito les trae la noticia sobre cómo Eva Daniela revela tremenda prueba de amor en honor a Juan Osorio, así que quédate que te lo cuento. La actriz Eva Daniela y el reconocido productor de Televisa Juan Osorio viven en un romance que ha llamado la atención no solo por su diferencia de edad, sino por el gran compromiso que ambos han mostrado. Además de los planes de boda, Eva Daniela confesó que decidió hacer algo especial para demostrar el gran cariño que siente por su futuro esposo. La joven actriz se tatuó el inicial de Juan Osorio en la muñeca, un gesto que para ella simboliza el amor y la unión que tienen. La relación entre Eva Daniela y Juan Osorio continúa evolucionando a pesar de las críticas, con una boda en puerta y la posibilidad de formar una familia. Ambos siguen demostrando que su fuerte es el amor y están dispuestos a superar cualquier obstáculo. Así que digan ustedes qué piensan en los comentarios, dejen su like y su suscripción. Fue Mondry para Tendencias 8 y Betes. Un gusto.